Un día alguien me dijo que si dices tres veces Lope de Vega, aparece. ¡Venga, hombre! ¡Lope de Vega! ¡Lope de Vega! ¡Lope de Vega! ¡Ahí va! ¿Dónde estoy? ¿Quién sois vos? ¿Y yo? Pero, ¿quién sois que habéis tratado de interrumpirme en el momento en que estaba escribiendo una de mis nuevas comedias? Vamos a ver, Lope de Vega. Ya sé que estás escribiendo, que escribiste más de 1.500 obras de teatro, pero bájate un punto que me has asustado. ¿Cómo os ha parecido así? La cantidad no importa, lo que importa es la calidad. Además, ¿quién no ha oído hablar de Fuente Ovejuna o del perro del hortelano? Sí, es verdad. A mí me suena que me he documentado de ti. Que, por cierto, me he dado cuenta que tuviste muchas esposas, muchos amantes, muchos hijos. Tú, vamos a ver, ¿dónde sacabas el tiempo para escribir? Porque estás todo el día por ahí de... Joven, impertinente. Habéis de saber que la raíz de todas las pasiones es el amor. Es el amor el que mueve a la tristeza, al gozo, a la alegría y a la desesperación. Donde hay amor, no hay señor, porque todo lo iguala el amor. A pesar de nuestras desavenencias, Cervantes me llamó monstruo de la naturaleza. Y soy conocido como el Fénix de los Ingenios. Además, soy padre de la comedia del siglo de oro, del teatro español. ¿Y comedia del teatro? ¿Tú eres el padre de la comedia? Hombre, pues con esas pintas... Algo cómico eres, porque eres una especie ahí como de D'Artagnan, el cocinero de D'Artagnan y de Arvader. Bueno, esto no lo conoces, que son de otra época, es verdad. Pero este ignorante, ¿de dónde ha salido? Este Rufián Mentecato que ha salido de... ¡Ah! De alguna comedia de Calderón. Has de saber que comedia es el título genérico que se da a las obras teatrales de mi tiempo. Sí, lo sé. Además, yo fui una persona que innovó mucho en la comedia y que aportó nuevas estructuras, nuevas temáticas y nuevos personajes. Has dicho Calderón. Calderón. Sí. ¿Qué tal con el Calderón? ¿Eh? Es colega tuyo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Amigo, amigo tuyo. Compañero de trabajo. ¡Ah! Sí, claro. Calderón es un pérfido y un engreído. Hace poco se coló en el convento donde vive mi hija, ¿eh? Haciendo creer que un actorucho se había colado allí refugiándose de la justicia. Pobres monjas de clausura. Mi hija todavía está un poco alterada ante la incursión de Calderón y sus amigotes. Bueno, ese borracho. Se bebió la mitad de la herencia de sus padres y la otra mitad se la jugó. Ah. Voy a ir ahora que he quedado con unos actores que van a representar una obra de Calderón. Calderón sí, Lope de Vega no. Calderón sí, Lope de Vega no te vienes. Dios se desvergüenza igual. Voto a Dios, voto a Dios que sois un ingrato. ¿Queréis humillarme? Bueno, pues habéis de saber, ¿eh? Que no me pillaréis en esa porfía. Quedad con Dios por decir algo. ¡Ahí va! ¿En serio?